Eh, tenemos parte chavales, contra, 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 humanitos Vale, este mapa está bien, supongo, ¿no? Vale, vamos con la típica, ¿no? Vamos con Thral, vamos con Thral, vamos también con la típica, ¿no? O sea, esto no me gusta que te tanga adentro, la verdad Que no me gusta que te tanga adentro, sinceramente Vale Esta por aquí, ¡pum! A la manita, full ratilla, eh Full ratilla, tío Fuera de ahí, bicho Fuera de ahí, capullo En verdad que pique por aquí Esta troleada, creo que pique aquí mejor, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Esto qué coño es, tío? Hostia, tú, me he calentado aquí, ¿eh? Hostia, claro, es verdad Se me ha olvidado meter la madera, qué locura, tío Qué locura, no tengo tan poco madera Me cago en otra vida Tanta gente que hay, espérate que hay más de cinco Qué locura es esta, tío Cinco, tío, aquí, vale, efecto Qué cagada tú Mi vida por la horda Cagadita esta, la verdad Te ha matado de puta madre Vale Vale ¿Vale? Vale 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 What the fuck? Adelante Que empiece la matanza Necesitas mi consejo Cuidado Así será Por supuesto Qué bien Me encantaría Taruaniwanga Mis ojos están abiertos Ya veo Cuidado No Cuidado Ya veo Necesitas mi consejo Adelante Al ataque ¿Qué quieres? Ver Es creer Así será Mis ojos están abiertos ¿Qué quieres? Necesitamos Pasar Necesitamos Pasar Ver Es creer Todo esto Por cagarla Tío ¿Qué quieres? Loctar Labú Loctar Mis ojos están abiertos Adelante El destino Nos espera Mis ojos están abiertos Mejora completada Puedo Puedo Lógic Es creer Necesitamos Más solo ¿Qué quieres? Su amor Mi vida Por la horda Su amor Es creer Por supuesto O a la tarde Joder Qué mierda Me he pillado Otra habilidad Sin querer Buen día Trabajo terminado Necesitas mi consejo Adelante El destino nos espera Ver es creer Mis ojos están abiertos Necesitas mi consejo Mi vida por la hora ¿Qué quieres? Ok, McKay Lo haré encantado Mis ojos están abiertos Ah, que vida, tío, tengo una idea Useles, tío Vale Trabajo terminado Ya veo Vale, me tengo aquí presión y tal Hace falta expandir o algo, eh Adelante Así será En guardia Es que nada que tiene una cosa Es que lo hemos retado aquí, eh No tiene tanta mierda Creo que ganamos ya, que no lo sé No tiene nada Pero no tiene nada No tiene nada No tiene nada Trabajo No tiene nada El destino No tiene nada No tiene nada No tiene nada ¿Pero por qué no está el titular? ¿Pero por qué no está el titular? Vale, bodyblock, 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 matadlo, matadlo Vale, lo mato, ¿no? Vale, pero creo que ya, o sea... Tiene que estar en dolor ahora, pero igual, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale Vale Bueno, esto es el momento que me maté serviente de la mierda Vamos a reventarlo ahí, cabrones Ok, vamos Vamos Tío ¡Vamos! Aquí ya no puedo hacer nada, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos!